Ya sea en estas vacaciones del verano 2021 o en cualquier momento del año, Córdoba está muy cerca, nos gusta a los moteros recorrer algunos de los caminos. En esta ocasión vamos a mostrar un pequeño tramo de 7 kilómetros desde la localidad de La Bolsa hasta lo que llamamos el Criadero de Duendes. Es un camino con curvas muy amables, vistas muy atractivas y que se disfruta rápidamente desde la ciudad de Córdoba, ya que son apenas 20 minutos para llegar a La Bolsa e iniciar este tramo que es tan amable, gentil y atractivo para perejar. Los dejo para que disfruten de camino. Gracias. La Bolsa 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 La Bolsa